Yo quiero presentar para todos ustedes a un artista que nació aquí, nació aquí en Boston y nació aquí en este canal, en Cavisión. Ese artista ha ido mejorando, ha ido escalando, ha ido entrando en el corazón de todos los bostonianos y mucho más allá. Y acaba de grabar una canción que ya escuchábamos un pedacito de ella ahí hace unos minutos. Él es un salsero nato, un salsero porque tiene raíces boricuas y venezolanas. Y hoy lo tenemos aquí, en este escenario, en este estudio, y me refiero a nuestro Sebastián, que está aquí con nosotros esta noche. Para quien yo pido un fuerte aplauso, vamos a recibirlo a nuestro Sebastián. Sebastián, hermano, ¿cómo estás tú? Y el aplauso del público. Yo creo que sí, vamos a ver. A ver, a ver, ahora sí, hermano, ¿cómo estás? Ahora sí, ahora sí, esa es tu cámara, mía. Hola. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Cómo va tu carrera? Yo estoy practicando mucho, mucho más. ¿Qué estás practicando? Para piano, canciones, más canciones. No, dale mucho la espalda que has estado practicando mucho. No, no, no. Canciones, piano, tengo una visión al sabor para una escuela. Ok. Y quiero entrar. Entonces, estás practicando el piano, estás practicando vocalización, canto, baile y ya eso lo traes tú en la sangre. Pues, mira, nosotros te felicitamos mucho, te deseamos mucho, mucho éxito. Y recuerda, nunca olvides las raíces de donde tú vienes, nunca olvides todas aquellas personas que te dan la oportunidad. Porque yo estoy seguro que tú vas a llegar muy lejos, muy lejos. Entonces, yo lo voy a dejar con este tema que se llama La Gloria de Dios y con nuestro invitado de la noche, Sebastián. Para todos ustedes, el sacero de Boston. Mario, disfrútalo. La gloria de Dios maneja mi vida. Me cargue en sus brazos, alienta mis pasos. Me llena de paz, mi bien, sale a jugar, me vive y me deja ganar. De la gloria de Dios tendrá. De la gloria de Dios tendrá. De la gloria de Dios tendrá. Bendición y a la gloria de Dios tendrá. La gloria de Dios tendrá. De la gloria de Dios tendrá. Me cae en tus brazos, alienta mis pasos, me entiendo en paz Y me sale a jugar, cuando me divieres y me deja ganar En la gloria de Dios vendré, el distanso para mis pies Con su manto de grío, desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios vendrá, bendición y abundancia y paz Y para ti, para mí, y a quien quiera venir, a la gloria de Dios Para mí, es la gloria de Dios Y para ti, para mí, es la gloria de Dios Para mí, es la gloria de Dios Y para mí, manejas y pitan, cumplidos de amor, sí, Señor Para ti, es la gloria de Dios Y para mí, bendiciones abundantes, bendiciones, sí, Señor Para mí, es la gloria de Dios Y para ti, para mí, y a quien quiera venir Es la gloria de Dios Es para mí, para mí Pero cantando, cantando de Dios Me siento feliz Es para mí, para mí Recuerda que yo vivo Dios está conmigo Es para mí, para mí Dios está cumplido Conmigo también Es para mí, para mí Sí, es que esto está bueno Pero aquí está de bota Y te lo dice Sebastián ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Al lado, tío! Mi pana tremendo salserón Gracias Y además, esto es en vivo Esto no es que está doblando el compadre Esto es live Te felicitamos, mi pana Gracias Te deseamos mucho éxito Y que la gloria de Dios Este con todos ustedes Y contigo Y con todos nosotros Nosotros vamos a ir a estos comerciales Vamos a ir a unos videos Te agradecemos mucho a ti A tu mami A toda tu familia Que está en sintonía ¡Ah, te mando un saludo a tita! Y ya nosotros regresamos Con más de los artistas de Boston No se muevan Quédense ahí Vamos a tuitear ahí Numeral Las cocinas de Boston Numeral Cocinas de Boston Numeral Cocinas de Boston ¿Tú te sabes cuál es la Numeral de hoy? La etiqueta de noche Cocina de Boston Numeral Las cocinas de Boston Numeral Las cocinas de Boston Ah, bueno, ya tú sabes Hay que empezar a tuitear Le tengo una pregunta Dímelo, a ver ¿Qué tú sientes cuando tú Puchas la gloria en el día? Ah, bueno, me emociona mucho Porque esa canción Tiene un significado muy grande Y llega, la melodía Llega al corazón Eso es lo que yo quiero hacer Pues yo creo que tú Estás llegando a todos los corazones No solamente de Boston Sino de todos aquellos Que te están escuchando Te están escuchando tu canción Así que, bueno Yo espero que esa respuesta Haya sido buena Y Vamos a unos comerciales Vamos a unos videos Y ya regresamos con más De los artistas de Boston Por aquí Con Buenca Visión ¡Uh!